Música 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 Siembra y crece con tu pueblo Frente a la gloria de su mar Aquí no hay fin ni hay principio No hay presente ni pasado No hay futuro, hay mío Porque tampoco la hay amar Alguien me llama la clarilla del cielo Una niña bonita Música 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 Cuando pasó alta gracia, como más desoxida, que sigue perdida, se pida y ardiendo el abierto muy dentro de mí... La la... ¡Amor hay donde atrás! Dicen que debo atender a vivir y caminar Dicen que debo dejar en tu memoria Al barrio solo escucho una boya La tuya muy lejos de aquí Te espero a la noche y te invento Y salimos los ojos por ahí Te buscaré y decirle lo que quiere De mi cuerpo, claro que sí De mi cuerpo, diciendo con término Dios Te buscaré de esta vida La otra y la más ganaré Carta la muerte que nunca lo sabe Yo te encontraré En el mundo perdido de la eternidad Basta historia de contemplar En una quinta del sur Te pongo al día caminante Para que sepas quién eres tú En el multito de arena El vaso de la pared siempre llena Así lo que hicieron los dioses Para tragarse un reo en la pared Una baila, otra, otra, otra y en clava La mezquita del parque cristiano Manuel del Valla dando las horas Al vuelo libre del papagayo Más remoto, explosión, la lío Diario Los liberales El mellizo pariendo calmenco Entre dos catedrales Doble, 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 doble Se albuchea con su ropa Lo que enamorando a la marquilla Y a él en un millón los ingreses La fiebre amarilla Sencilla, Rosaria, Mariana Contra cien mil más barrones Llego a Aria buscando estrella Se ha nacido entre las flores El año, la muralla, el teco, la guerra La caravera Los productos, los dragos, el hambre, la sientra De columna, la gloriosa, la dama, Felicia Los azules que tocan celar No puedo darte más pinta En un minuto de carnaval Ese eres tú Ese eres tú En una, en una, en una Esquilita de tú Ese eres tú Ese eres tú Caminante Ese eres tú Mira, 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 mira El sol se muere ya por la cabeza No tengas miedo, cosa de poeta Hay dos consejos, más sabes, diablo Por miedo, claro Que no se trata de una determinada Vida empieza, pero en otra vida Es que te quiero enseñarte Tendrás el gran confesar en todas partes Siquillo Mañana es roca, pasado castillo Al cocañón, venda barba por sí Siento el vacío y empieza a soñar Qué esa sonrisa su Feynol, sus aguas eternas Tu lluvres eterna Tu sonrisa eterna Tu sonrisa eterna que te anuncian que eres un hombre y que gozas de la libertad. Eterna, 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 eterna. En esta tierra, la palabra de tu vida, en mi mundo en la gracia, en mi mundo en la gracia, tenemos que agachar nuestra caída, que se nos llama el ser de la lucha no es tu caída, caída. Queda en la memoria, conciertos ya perderos, y estamos en la gloria, compañeros. Eterna, 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 eterna. En el cielo una frase con lágrimas escritas. No me olvides, vida mía, me quiero.